No, Alberto Fernández, ¿por qué entonces protestan en la Quinta de Olivos? Pero alguien los tiene que escuchar, señora. Claro, pero ustedes protestan en donde recibe el Presidente de la Nación, y cuando los quiere recibir, ustedes con él dicen que no tienen que dialogar. Y pues tienen que entrar a las cámaras también. ¿Por qué, Amaya, tienen que entrar a las cámaras? ¿Y por qué quieren que entre a las cámaras? ¿Para que lo escuche todo? Claro, pero entiende lo que le planteo a Amaya. Hasta luego, hasta luego, me tengo que ir. Bueno, le agradecemos por su tiempo. Ya dije ya, si no entro con la cámara, no voy a entrar. Hasta luego. Bueno, es un poco amenazante, Amaya, perdón que lo diga de esta manera, pero en general las reuniones o negociaciones no se dan, ¿no? Con una cámara prendida, Dani, tu trabajo es excelente.